¿Ya estamos grabando? Sí Hola, ¿cómo están? Yo soy Valentina y bienvenidos a mi canal, otra vez o bienvenidos Y hoy tengo una invitada especial que si ustedes ven mis videos siempre, pues ya la conocen Volví La traje otra vez, es mi prima Antonia Y es la líder reina de los retos de moda La verdad es que sí Pero algo que ustedes probablemente no saben es que nosotras somos muy diferentes Sí Podríamos decir opuestas Entonces si nos ven, igual ustedes saben leer y yo siempre actúo como si no y siempre digo esto Pero si nos ven así, sin maquillaje, sin arreglar, sin nada Es porque me parecía divertido que cambiáramos de estilo por un día Yo no sé por qué me hago esto Yo soy la que tiene miedo Pero entonces le pedí a Antonia que escogiera un outfit que fuera como algo que la hiciera sentir muy ella Y yo escogí un outfit que me hiciera sentir muy yo Y para comprobar que no estoy haciendo trampa para torturarla con mi pinta Escogí algo que me puse para Instagram O sea, un outfit que me puse para una foto Para que veas que no es como que me lo inventé anoche para hacerte sufrir Yo iba a escoger un outfit que era súper yo, que yo sería como Pero yo dije como, no, pero creo que Antonia me cachetea donde yo le ponga esto No, el mío no es tan grave Entonces lo cambié, ¿ok? Fui buena Muchas gracias Ajá, de nada Vamos a empezar con lo menos grave, yo creo Les voy a mostrar el top ¿Listo? Uno, dos, tres, abrí Ah, es de los que te compraste Te vas a poner Ábrelo solo Este Con este Y la camisa encima como abierta Mi pinta es mucho mejor, se los juro que esto es Esto es Se ve súper bonito Ya Son pegados Podemos ir a cambiar mi pinta para poderla mucho peor No es tan grave Un, dos, tres, ya Ay, es que sabía Es que yo sabía, sabía Pero, ¿cómo puede ser? Pero te voy a decir algo No, te voy a decir algo Y es que la verdad, últimamente me gusta Ok Bueno, mi turno ¿Ya? Una blusa transparente Uy, ¿por qué escogiste una blusa de mi color? Me va a ver en pelota No, porque tiene esto Debajo Pues sí, pero mírame, yo soy de ese color Y es súper abierto, no tiene mangas O sea, es como una capa Pero tiene estas mangas de princesa que vale, le encantan ¿Y esto va con accesorios o tengo que parecer un fantasma? Con los agetes rosados Bueno Y jeans pegados Así como los que hablen, no se ponen que tenía 15 ¿Y yo qué fue ahí? Cancelado el reto ¡No! ¡No! Tu cara cuando lo hiciste No estoy lista Yo tampoco A la una A las dos Y a las tres Yo pensé que te deberías muy bonita y sí te eres Bueno, muchas gracias Yo por otro lado Te ves divina Te ves como Como si fueras una niña buena Y ahí el pantalón va Como Ok, hazme el styling Resulta que Antonia casi que no se maquilla Porque la juventud Sana Porque yo no necesito maquille Ok Gracias Pero te vas a ver muy blanca ¿Por qué? ¿Crees que tú maquillaste blanco? No, pues yo Me echaste el mío Pero es el tuyo Así no funciona O sea, base sin más echar ¿Me echaste la mía? No Ah, si estamos jugando Pues yo te voy a poner negra Qué agresividad Unión de primas Oye, pero me dejaste con highlight, ¿no? Quedaste súper bien Bueno, gracias Yo opino que cada vez Te ves más bonita con mi pinta Yo te ves divina O sea, por favor Ojalá yo podría decir eso Pero no Tú te ves divina Es que te ves divina Como que yo creo que tu mamá Te voy a poner a llorar Como cuando cambié el outfit con ella ¿Yo no? Casi lloro yo Bueno, los accesorios son estas Y estas Yo debería aconsejarle el estilo a Antonia Porque se ve muy bien Yo leería aconsejarle a Valé Y ser toda niña divina Toda buena Como les gusta Valé Así está muy linda Ellos miraban como soy, ¿ok? Yo soy una niña buena ¿Quién les se vestían así? Y ahora por culpa Les se visten así ¿Alguno de ustedes Ha cambiado su estilo Por ver mis videos? Quiero saber Te quedó divino mi corrector Quedamos el mismo color O sea, miren Encontré a alguien tan blanco como yo No, yo no soy tan blanca Solo por el invierno Ay, en este momento eres igual Porque te quedo bien mi corrector En un mes vuelvo al coso En este momento eres igual de blanca que yo Este sí te queda un poco oscuro Es que yo solo puedo usar highlight blanco O si no me veo muy chistoso Esto es una tinta que un seche a los lados Y se le dura todo el día Entonces lo que yo hago es que Me echo esto para que me quede muy cremoso Y solo me echo un poquito de tinta Y la mezclo con todo lo que tengo de... Bueno, yo hago algo parecido Vaseline después ya me quito el resto Entonces queda súper natural Y no queda fuerte Entonces solamente es como un poquitico así Y después ya, pues Ya te quitas el... Con un papel Te quitas el resto Y ya te quedan muy rosaditos, naturales Ya Uy, me comí como la mitad del papel Ay, no, Antonia Ay, pero es que sí te quedó muy muy raro Además me echaste el rubor como en las nalgas O sea Es que soy muy linda así Chist Pareces una tía Pareces muy tibia Cuando tú te dices así no pareces una tía Solo... Será que yo soy muy vieja A un pelo como cerca a la cara Como para que me enmarque mejor la cara Bueno Vamos a hacer unas vueltas que teníamos que hacer Entonces nos vamos a ir vestidas así A hacer las vueltas Para vivir el mundo vestidas como la otra Si yo me encuentro a alguien Mato, vale La mato ¿Te imaginas que me encontraras yo a alguien? Yo no Yo llevo seis meses por fuera Me encuentro a un amigo Y volviste así de basta Pues no importa Tú dices no Y ya Bueno Entonces ya nos vemos cuando salgamos a vivir el mundo como la otra ¿Quién se ve como más peor? Este es el outfit completo de Antonia Dale a toda Antonia Muestra tu outfit Eres toda una valgar Oh sí, Dr. Martins Oh sí, oh sí, oh sí ¿Cómo te sientes? Mal Te ves muy linda No Me veo ruda Me veo como Como una gángster Ay, ¿me estás diciendo eso a mí? ¿Pero es que sí? Con esto solo siento que tengo que como Como si fuera una falda de cumbia Ay, estás divina Mira qué bonita que estás Ay, divina No, mi abuela se va a morir de la felicidad Cuando te vea, no lo supero Me siento muy orgullosa de lo que hice No hay palabras Yo no sé, es como un complejo a nosotras Pero yo siento que todo el mundo nos está mirando No sé por qué todo el mundo nos está mirando Es que sí, creo que en verdad nos vemos muy opuestas Es como si supieran que no estamos vestidas Como deberíamos estar vestidas Te lo juro que sí Yo no sé qué cara tengo que poner Para que vaya saliendo con el agua Yo no actúo así ¿Qué haces? ¿Cómo debo actuar con esta punta? Tienes que tengo que saludar a todos Hola a todos, ¿cómo están hoy? Buenos días Tengan un día muy feliz Ok, volvemos de nuestra aventura ¿Qué tal, hombre? Yo todo el camino y yo estoy Yo siento que esa frase va con el outfit Bueno No prendí la luz para grabar ¿Cuál es la conclusión de ese fabuloso video aventura de un día viviendo como la otra? Yo no sé si ustedes esperaban que fuera como Aprendí, esto me gusta, puedo ponérmelo, puedo implementarlo mi outfit Pues no Creo que no aprendimos muchas cosas Aprendimos que nunca nos vamos a vestir como la otra Aprendí que no me gustan estos aretes Así últimamente me gustan los aretes largos Igual me siento muy disfrazada O sea, me parecen bonitos Pero yo me siento muy disfrazada ¿Esta camisa de verdad me siento como lista para ir a la iglesia? ¿O sigo queriendo bailar? ¿Alguna de las dos? Sí, una de las dos Creo que ninguna sabía ni siquiera como actuar, como respirar, como caminar Sí, las dos nos sentíamos muy incómodas Sí Así que creo que la conclusión es El poder de la moda es inmenso Pero yo nunca me vestiría así Yo sentía que yo tenía que hablar como ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, ahora yo soy gringa Es que yo no sé cómo hablar con ese flow en español Ok, o sea, esa pinta es gringa Es gringa gangster Ok Bueno, ¿qué tal, hombre? No, solo por el bini ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en tu casa? Bueno, espero que les haya gustado este reto Si se les ocurre algún otro reto que podamos hacer las dos Me dicen y yo la traigo otra vez ¿Ella se divierte cuando venimos acá? Me divierte mucho Y yo me divierto cuando traemos a Antonia al canal Entonces, díganos qué más se les ocurre Díganos si les gustó el reto Díganos cuál creen que se ve mejor con la pinta del otro Sí, seguro que eres No Ok, díganos ustedes Díganos ustedes Vamos a poner acá una cosita para que voten Tengo una idea ¿Qué? La que se vea mejor con el estilo de la otra Tiene que repetir algún día Lo van a hacer solo para verme sufrir otro día Pero bueno Entonces voy a ponerles acá para que voten Cuál de las dos se ve mejor con el estilo de la otra Y la que ustedes creen que se vea mejor Entonces otro día se viste como la otra ¿Ok? Ok Y ya, eso fue todo por el video de esta semana ¿Te divertiste? ¿Te gustó? Me divertí mucho Fue una experiencia inolvidable Interesante Los amo con todo, 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 todo Mi corazón Y nos vemos la próxima semana ¡Chao! ¡Suscríbete!